Alicia Núñez es parte de la organización Golden Eagles, un equipo de fútbol americano femenino que nació en Pérez Celedón y que se prepara para competir en el torneo 2022. El proyecto de nosotros es Golden Eagles, un segundo equipo que nace aquí en Pérez Celedón. Ya que anterior tenemos otro que participa, las Valkirias. Nosotros ahorita estamos entrenando en la cancha de repunta a las 8 de la mañana todos los domingos. Esto para poder participar en el torneo que se va a dar en agosto. La búsqueda de talentos es vital para tener un equipo amplio para competir en el torneo que arranca en agosto. Vamos a tener el torneo a nivel nacional de fútbol americano femenino ya por tercer año. En el 2021 no habíamos podido participar ya que hubo problemas con lo del virus y entonces no tuvimos la participación. Pero este año retomamos y andamos reclutando chicas así para poder hacer más, para poder hacer los equipos más grandes y tener más participación e invitar a todas las mujeres a poder practicar este deporte tan lindo. ¿Y cuáles son los requisitos? Entre los requisitos que necesita una chica para integrar fútbol americano es disposición, ropa deportiva, hidratación y tener toda la disposición, disposición de aprender y dejarse guiar. Y es que cualquier mujer de 16 años en adelante puede ser parte del proyecto. De 16 igual pueden ahorita cualquier niña poder ir a aprender el deporte, aprender técnicas, ir teniendo conocimiento de las reglas para poder practicar. Pero ya para inscribirse tendría que ser de 16 años hacia arriba hasta la edad que gusten. En Pérez Celedón hay dos equipos femeninos de fútbol americano.